Con esta velita blanca chiquitita, quiero un milagrito de mi virgencita. Con esta velita blanca chiquitita, quiero un milagrito de mi virgencita. Que en la tierra se oiga mucha musiquita, y los niños canten con sus maranquitas. Que en el cielo brillen muchas estrellitas, y en el cielo vuelen las florecitas. Con esta velita blanca chiquitita, quiero un milagrito de mi virgencita. Con esta velita blanca chiquitita, quiero un milagrito de mi virgencita. Que la pase siempre una lucecita, que nos ilumine como una chispita. Que la pase siempre una lucecita, que nos ilumine como una chispita. Con esta velita blanca chiquitita, quiero un milagrito de mi virgencita. Con esta velita blanca chiquitita, quiero un milagrito de mi virgencita.